A continuación le vamos a presentar algunas opiniones respecto acerca de la canícula, que es, según nuestros antepasados, los efectos que tiene, tanto en el ser humano como en los animales. Te le decimos la canícula porque ya empezó el frío y el agua. Pues nosotros acostumbramos con hierbas sencillas, con plantas, y esa es nuestra medicina. Pues los animales agarran dolor de garganta, no pueden respirar, es como resequidad, y les agarra calentura también, y se mueren. Y bueno, nosotros que se enferman los animales no hay que comer ni uno, se enferman los que se mueren hay que los aventar. La canícula es la enfermedad de nosotros, de los animales. Los animales, los perros, les agarra rabia, se enrabiezan, y nosotros, ustedes, la tos, tos seca, calentura, dolor de huesos, duele la cabeza. Pero con las hierbas, que son una pastilla sencilla y ya estamos mejor. Porque antes no podíamos consumir la carne, porque estaba gusanada, se agusana en la canícula. La fruta también hay, fruta que no se puede consumir en estas fechas, porque es, bueno, como nos enseñaron a nosotros, digamos que la sandía hace mucho daño ahorita en esta sandía, todo lo que es melón, nos hacía mucho daño. En el mango, se agusana, digamos el capulín, que en estas fechas de canícula, pues se agusana también, tenemos que consumirlo antes de que sea arrecio según la canícula. Se enferma uno mucho del estómago, hay que tener muchas medidas de higiene. Pues a nosotros nos enseñaron en la escuela que debido al sol, al movimiento, en la rotación de la tierra, pues había una etapa que se acerca más, se acerca más el sol a la tierra y es cuando hace más calor. En las personas, pues sí podría tener efectos como de deshidratación, golpes de calor, en algunas personas que sufran de la presión alta o baja, sí les podría afectar en la salud. En los animales también, el cambio de comportamiento, el calor hace que igual ellos puedan estar deshidratados y demás, porque al final de cuentas son seres vivos y también les afecta el golpe de calor a ellos. Entonces ellos lo demuestran en cambios de ánimo y en su forma de actuar. Los que son los animales ponzoñosos, supuestamente en tierra caliente, llegamos en Durango o en Guerrero, que hay alacranes o arañas que son muy ponzoñosas, el golpe de calor hace que el veneno sea más ponzoñoso y que tiendan más a atacar por lo mismo del calor.